En las elecciones del 2008 solo hubo la participación de un 78% de los electores. Sin embargo, fue suficiente para que el Partido Nuevo Progresista arrasara en las diferentes candidaturas, incluyendo la gobernación y 48 alcaldías. En aquel momento, varios integrantes del Partido Popular Democrático responsabilizaron a Aníbal Acevedo Vilán de arrastrar con él a los municipios populares. Uno de ellos fue el alcalde de Lajas, Marcos Turín Irizarry, quien no teme que esa situación vaya a ocurrir en las próximas elecciones del 2016 si García Padilla permanece como candidato. El pueblo muchas veces no entiende lo que es la realidad del país. Hay que hacer un consenso, hay que hacer un consenso, hay que hacer una encuesta para determinar el sentir porque nuestro partido tiene la fortaleza, tiene el dinamismo, tiene los líderes y yo entiendo que llegando a unos acuerdos vamos a revalidar en estas próximas elecciones. El alcalde responsabilizó a varios líderes del PPD de la mala imagen de Alejandro García Padilla. El país tiene que reconocer que nuestro gobernador ha hecho lo que ha tenido que hacer. Lamentablemente unos legisladores le votaron en contra al proyecto del IVA, lo que trajo todo a estas consecuencias. Si el IVA se hubiera aprobado, nada de esto hubiera pasado y nuestro gobernador tuviera esa imagen alta, que por culpa de ellos se ha fallado. Por su parte, el alcalde de Sabana Grande sostiene su respaldo a García Padilla y asegura que el PPD está unido. Vamos a pensar que hay una epidemia. ¿A quién tú aplaudes? ¿Al médico que trajo la epidemia o al médico que está tratando de evitar la epidemia? Pues yo creo que la gente va a aplaudir al médico que está tratando de evitar la epidemia. Y Alejandro es ese médico que está tratando de resolver el problema de la epidemia económica que nos dejaron. El alcalde de Velajas también asegura respaldar al actuar gobernador en las próximas elecciones, pero ese apoyo parece estar condicionado a las encuestas. Si se hacen las cosas a tiempo, si se llegan los acuerdos, si se hacen las encuestas, yo no tengo problema. Mi candidato es Alejandro García Padilla, lógicamente. Pero hay que ver cómo se presenta esta encuesta para entonces internamente tomar una decisión y que sobre todo él haga lo propio. Si él entiende que está completo para revalidar, es su posición. Si de lo contrario le da paso a otra persona, como lo hizo Sila María Calderón, que revalidamos también es la alternativa para seguir con el progreso que el país necesita. Para Noticias UOLEDO se les informaron Luis Pérez y Meilina Andujar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!